Voy a regalar más de 100 skins hackeadas a suscriptores En una ¿Cómo estamos, gente? Estamos aquí en un nuevo stream En la plataforma molada, chicos Ya tú, pero ¿cuánta gente hay aquí, tú? Hostia, ya me ha feñado, ¿qué? El otro día Son 7 y cuarto de la tarde Y es normal comer pipas, ¿vale? Estoy buscando a quién darle la oportunidad Mientras que estaba haciendo directo Espera, 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 espera Esperar, moderador, esperad ¿Cómo ha puesto Vertox? Esperad, esperad Mira, 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 aquí está, aquí está Te propongo un reto Tienes que hacer unas cuantas pruebas Y si las haces correctamente Te daré tu propia skin hackeada ¿Qué dices? ¿Una skin hackeada? Pero si este pavo sabe de quién es hackeada, bro ¿Qué está? Se ha hecho hasta en su propia skin ¿Va a hacer la mía? Sí, bueno, mira Sabía aceptar, ¿sabes por qué? Porque es un... Venga, se aceptó porque es un retrasado Venga, acepto, Vertox Acepto, venga Invítame a la parte Patito, patito Hombre, ¿qué tal? Que sí, querido, tú Si empezamos así Yo te voy a decir Que no te voy a dar ningún skin, ¿vale? Y no se va a creer nada Vale, vale, vale Pues relájate un poquito de los humos, ¿vale? Que te veas demasiado alterado, ¿vale? Tómate un café si quieres Alterado tu puta madre ¿Sabes que he venido corriendo aquí? He prendido streaming ¿Y ahora vas tú y viene otra vez a joder? Vale, vale, a mí no me tienes que contar Vamos a ver si vienes a joder A mí no me tienes que contar tu vida, brother Yo te he dicho Te he propuesto una cosa y tú has aceptado ¿Cómo que contar la vida? Vale, pues ya está, yo me voy Porque no quiero... Vale, 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 vale Me relajo, me relajo Vale, pídeme perdón No Pues nada, pues me voy No, vale, perdón, perdón, perdón Vale, vale, vale Mira, a ver No voy a perder más tiempo Rápido y sencillo Tengo una propuesta para ti Tres retos En los cuales si lo haces muy bien Te doy tu propia skin Te la creo y te la doy Como tú quieras, ¿vale? Esto es algo que estoy haciendo Bueno, pues no sé Puesto así random Y pues me encuentro contigo Y digo Cambia la actitud y... Vale, vale, vale Venga, venga, venga Vale, pues si no tienes ninguna duda Empecemos En este primer mapa Iba a tener tres minutos Para poder pasarse Todo este parkour Y poder acercarse un poquito más A la skin hackeada Vale, patito Patito feo Tienes a partir de ahora mismo Me he pasado tu p*** padre Bueno, pues nada Te iba a dejar cuatro minutos Pero ahora te lo dejo a tres Venga, tres minutos a pasarte esto Si te pasas esto en tres minutos O antes de tres minutos Amigo mío Estarías más cerca De tu propia skin hackeada Así que el tiempo empieza Vale, chicos Desadme suerte Que para eso estáis Sería streaming Cabrón Bueno, bueno Si caes Si caes Cállate Que me estás desconcentrando Con tu voz de drogadicto Vale, me callo Vale Vale Ojo Vale, no No Te voy a dar un consejo ¿Vale? No te cabres mucho Si te cabres mucho Vas a tardar el doble ¿Vale? Yo solo te digo Que son tres minutitos Así que ya tú verás Vale, chicos No nos vamos a cabrear Es que no la consigo Me skin hackear Conejo por la banda Conejo salta Salta al trampolín Vale Esa la meta No te queda No te queda Vale, vale, vale Lo tiene Lo tiene Lo tengo Lo tengo Mira, King Está de locos este hombre Está de locos O sea, que lo va a conseguir Esto me lo has puesto Facilísimo, chaval Pero mira Recetas ese Tu tontea Esta es la primera Esta es la primera prueba Yo solo te lo digo Ah, que sale arriba A la izquierda Vale Te queda poquito Te queda poquito Me cago en la puta Tío, Berto, macho Es que esto me pasa por tontear Macho Eso te pasa Exactamente Por eso Parece que te vas ya Vas sabiendo ya Las cosas que hacen mal Las cosas que hacen bien Bien, bien, bien Vale, ahí lo tiene Te queda poquito Te queda poquito Y te queda poco tiempo también Tú verás Tú verás Vamos Vale Vamos Te quedan segundos Te quedan segundos Menos mal, amigo Que era fácil Menos mal, pato Que era fácil Yo lo dejo ahí Vaya, patito Que te queda muy poco Uy, uy, uy Qué falso ha sido eso Yo pido el bar ahí Vale, vale ¿Lo tienes? Vamos Vamos No, no Tienes que coger la manera Es como Casi, casi No lo consigues Casi No lo consigues Qué fácil, Berto Esto es facilísimo Siguiente prueba La segunda prueba Consiste en el huevo de oro Cosas a tener en cuenta Que no es tan fácil Como parece Hay que encontrar Un huevo de oro Bastante pequeño Que estará en una De las tres puertas Elija la correcta Para poder conseguirlo Vale, pato Para esta segunda prueba Yo voy a volar, vale Tienes que encontrar El huevo dorado Este huevo que estás viendo Por aquí Pues hay uno pequeño No te voy a decir más pistas Tienes que escoger Una de las tres Bueno, o encontrarlo directamente Tienes 10 minutos A partir de ahora mismo Vale, mira, Berto Voy a ir al centro ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver, explícame ¿Por qué no puedo romper? No, tienes que pasar por los lados Tienes que encontrar Ojo, el huevo dorado A ver, a ver, a ver No, aquí hay una sandía, chicos A ver Eh, por cierto Ya que estoy en streaming Por cierto, hay una cosa No, no, no No, no No te estoy spam Por favor, te lo digo Eh, mira Te explico una cosita, ¿vale? Ya que estamos por aquí El huevo dorado puede estar Dentro o fuera No te doy más pistas No me lo puedo creer No, no, no Pero fuera, fuera, fuera Fuera de por allá Ya tan lejos no No, ah, vale, vale Oye, carayos A ver Volve a entrar otra vez en el centro Porque a lo mejor Me lo voy a saltar Porque soy un ciego de mierda Si véis el huevo Al menos decírmelo Quiero tener mi propia King hackeada, tío Así me puedo sacar Muchos vídeos virales Uy, uy, uy Es muy frío, eh Lo veo demasiado frío Lo veo que Que no lo vas a conseguir Bro, te queda Bueno, te queda Un bastante tiempo 346 minutos más tarde Buah, tío Berto, paso, tío Es que paso Es que eres un cabrón Seguro que aquí No va a haber huevo, tío Estoy viendo Por todo Por todo el lado No hay un puto huevo dorado Macho, tío Es que seguro que no hay Es que seguro que no hay Pero relájate, amigo Te queda una puerta todavía No consigo la King Ya está No la consigo Es imposible Es imposible Mira Eso le regalo La hija que da rato Ya ve las Eh, nada, nada Continúa, va Venga, va Continúa Venga, va Venga, va Venga, va Paso esa puerta Ojo Porque el cuadradito es verde ¿Eh? Es distinto el resto ¿Eh? Pero no encuentro yo tampoco el huevo ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo ha encontrado! ¡Está aquí! ¡Me he encontrado! ¡Chichis! ¡Ostras! Y me iba a retirar, ¿eh, Berto? ¡Madre mía! Menuda suerte ¡Vamos! Tercera prueba Tercera prueba Tienes que detectar La cosa más random En esta isla Puede ser un oso Puede ser Un submarino Puede ser un dinosaurio Puede ser Cualquier cosa Patito 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 Esta isla En esta isla Tienes que encontrar Lo más raro Que, bueno Que pueda haber en una isla Como tal Ya está Pues ya ha ganado Esto Eso que supuestamente es A ver Son huesos Huesos Y en una isla No puede haber huesos De humanos De gente De monstruos Que había antes Claro De dinosaurio En el fondo Hay un dinosaurio Claro Pues esta isla Tiene como una llamada ¿Linosaurio? Ya está Es el dinosaurio No, porque esta isla No sabe si desde ahora O hace mil años O sea Vale, entonces es esto Porque es una barca Y aquí hay un dragón Escúchame, Patos Escúchame Escúchame A ver Consejo Mi pista es Mira alto Piensa alto Mira alto Las nubes Las nubes Venga, escúchame Escúchame Ya está Me voy Hasta luego No quiero saber más de ti Mira el cielo desde aquí Mira hacia arriba Desde aquí No te doy más pista Porque esto ya es un cachondeo ¿Las hojas? Eh... Vamos a ver, Pato En una palmena ¿Qué frutos suelen haber? Fácil Sencillo ¿Qué suele haber en una palmera? Cocos rojos ¿De qué hay? Cocos rojos Cocos rojos Suspenso X Has fallado Pato No te doy más oportunidad Esto Esto ¿Cómo que me he quedado sin esquina El coco rojo Vale Para que aprendas un poco Para que aprendas un poco Aprende un poquito Porque esto se llama Pimiento Pimiento O chile Como tú lo quieras decir Mira a ver Tos pasos de ti Pasos de todo Pasos del directo Pasos de todo Y que sepa Me voy a tomar por culo Tip creativa Corto directo Que os jodas Y adiós A tomar por culo Tío Regrasado de mierda Patito Patito Venga vale Voy a ser buena gente Aunque no debería ser tanto Yo creo Pero mira Te voy a dar tu skin ¿Vale? Mira que te doy apuntes Apuntes para por Dime como quieres Los detalles de tu skin Que te la voy a hacer Venga Ah que me la vas a hacer o no Venga si Pero dimelo Venga lo tengo todo el día Vale vale Mira la skin me gustaría Que fuese tipo minecraft Porque es un juego Que a mi me mola Minecraft vale Que tenga la cara De un pato Que es lo Mi nombre Un pato Vale si Algo más El cuerpo amarillo Con un trajecito Ahí todo guapo Amarillo Y que más Algo una cosita más Pues que este Sosteniendo una espada A tercera Espada Perfecto Lo acabo de apuntar Vale pues patito En 10 minutitos La tienes Así que no te vayas Mucho mucho más tarde Patito Tengo tu pedazo De skin preparada De hecho Espérate un segundo Que la voy a enseñar Ahora eh No es tu aden Bueno eh Da igual Porque mira En 3 2 1 Pero que mierda Esto Berto ¿Qué mierda Es esto? Te estoy troleando Pero si Esto que es ¿Qué mierda Es esto? El traje no era Lo que yo te había pedido El color sí Pero que te dije Que era un puto Pato Que era algo Estilo Minecraft Te explico lo que es Muy sencillo Una skin De niño rata Lo que eres Que sepas que voy a volver Como un fuerte Te voy a dar dos opciones Bueno si ya se ha acostumbrado Opción 1 Estilos hackeados De tu skin de rata Muy locos Muy chulos No le llames rata Llámale skin de postak Hombre Y opción 2 Crearte una nueva skin Te lo dejo ahí Yo quiero que lo pienses bien Bueno Te dejo un minutito Para pensarlo 2.000 años más tarde Pues mira Berto A ver La segunda acción Me parece bastante Pollaso ¿Vale? Pollaso Porque hacerme una Una skin que no sea esta Está guay Pero La primera acción Creo que voy a elegir esa Porque aparte de que esta skin Sea un troleo Eh hijo de puta Que sea un Un puto troleo De mierda ¿Cuántos estilos son? Ah Bueno venga va Me la juego Venga He puesto la P*** en la mesa Espérate Otra vez Otra vez Mira mira He puesto la P*** en la mesa Venga Me cojo la primera Vale pues has escogido la primera Sinceramente pensaba que ibas a escoger la segunda Pero bueno Pues no Respeto tu opinión Te dejo a ti elegir lo que tú quieras Así que te voy a comentar Que van a ser 3 retos Vas a poder conseguir por cada reto Un estilo hackeado Y aparte Va a ir de menos a más El primero será más fácil Que el último reto Así que Dicho esto Que empieces tú ¡WOW! ¡FRESEQUAFFERITE! Primera prueba El aspirante tiene Cuatro minutos Para pasarse el Death Run Y conseguir Un estilo hackeado De su propia skin Patito Empieza el tiempo Tienes cuatro minutos A partir de ahora mismo Suerte Que comience el show Para conseguir Tu primera skin hackeada Perdón Estilo hackeado Ojo 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 Patito Ojo Ahí salta Salta la boya Llega la otra Pim pam Bueno el primer nivel Se puede decir que bastante easy Es fácil Es fácil Salta Ray McQueen Salta Ray McQueen Ahí está Vale parece que se toma Un típico Salta por allí Salta ¡Pamilla! Ojo ¡Pum! Bueno Berto me lo has puesto facilísimo Me lo has puesto muy fácil Eso de girte es la última vez lo mismo ¡Pum! ¡Pum! Esto es fácil Venga va 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 ¿Dónde queda tiempo eh? Son cuatro minutos Recuérdalo Vale parece que lo hace bien Pero Esto es una p*** Así no se hace Te doy un consejo Date la vuelta ¿Vuelta? ¿Eh? ¿Eso es? ¡No! ¡Contra! Vale está por ahí Venga Ahí está Un megabártico que se puede Que tofas Venga va vamos Ahí lo tienes Te queda poquito tiempo eh Te queda menos de un minutito de luego a luego ya eh Y te queda toda la fila del fondo todavía Yo que tú me darías mucha prisa Vale Salta Bueno esto parece que es más complicado esto ¡Ajá! Pero tío Nadie ha votado un sí En serio Mira mira Obvia Me estoy reventando la mano por tu p*** culpa eh Lo sé Ahí está Lo lleva ¡Ajá! 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 Segunda prueba El objetivo del aspirante es encontrar la salida en este recinto en menos de 5 minutos Si no lo consigue perderá un estilo hackeado Vale pues Portak a partir de ahora mismo tienes 5 minutos que empiece el show tienes que encontrar la salida dentro de este mapa que me lo he creado yo Anda me parece que soy gilipota Pues mira eres tonto porque ahora con esto lo voy a localizar Si localiza lo localiza vas a localizar el putazo que te voy a pegar Vale pues a ver Berto A ver Ni fácil ni difícil me la has puesto en el intermedio pero es que yo soy el puto amo Hay zonas que tienen... Bueno pues algo distinto que el resto vale Por ejemplo hay detalles que hacen que te lleven al sitio por así decirlo Por ejemplo aquí cosas que a lo mejor en el otro lado no hay ¿Te dan vistas? Me está marcando para allá Ah shit Espera 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 A ver Ojo ojo eh Que me lo paso Vale y aquí que te marca El rato está a ver eh Oh no Frío 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 Muy muy frío ¿Para qué poner eso? Estoy troleándote Confío Mira el cactus seguro que va a ser para acá porque el chat también empieza lo mismo Bueno a ver a ver He dado poco tiempo que no vas a conseguir el siguiente estilo eh Ojo ojo Se pone caliente la cosa eh Se pone caliente la cosa eh Ya te digo que por ahí no vas a poder salir Madre mía se pone... Ojo hay vías eh Ojo hay vías Ojo te queda nada, te queda nada No sale, no sale No me najwięas GOOOOOS O sea una p*** locuras de diamantes loco Pate Pate ''Porque''. Ahora con que me quedo de los dos Tercera prueba Objetivo ganar al contrincante para obtener el mejor estilo hackeado de su skin 99% imposible Let's go Si me ganas consigues el estilo más tocho de todos Uno de ocho, la carrera Vamos a ello, voy primero Bueno, color rojo, mi favorito Me ha adelantado No te creo, no me vas a ganar No me vas a ganar, no me vas a ganar Yo te digo yo que no me ganas Pues sí, la verdad que me vas a ganar Vamos, me ha adelantado Casi, casi, casi Vale, vale, vale Vale, vale, venga, venga, venga ¿Me gano? Me queda mucho, eh, crack Vamos, te adelanto No, no, se me ha ido Vamos, te adelanto, te quedas atrás Si me quedas atrás Te adelanto, 38, vamos a ello Toma No Vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Estás atrás De igual, de igual Puedo seguir, puedo seguir ¿Dónde estás? Vale, vale, te tengo atrás Te tengo atrás Te tengo atrás No El último estilo es el más tocho de todos, eh Solo lo de de Hawaii Y si no me ganas, no lo vas a conseguir Vale Vale Cuatro de ocho, vamos ahí Vale, vale, vale Pato está allí, viene para acá Voy a estamparlo, voy a estamparlo, voy a estamparlo Voy a estamparlo, voy a estamparlo No, pero que rato, voy Te lo he dicho, que es el puto Mario Kartes Por izquierdo me voy ahora No Pero que te ríes, no Vale, vale, vale Vemos un vuelto a penas Un vuelto a penas Crack, que por ahí no es Es por aquí Esa me ha ganado el coche Recupero 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 No, 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 no No recuperas No recuperas Porque yo voy a ganar, bro No recuperas, no recuperas No recuperas ¿Qué no? Quedan dos, quedan dos, quedan dos Aquí hay uno Aquí hay uno ¿Vamos? No, 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 por favor Por favor Que te me ha ganado ¿Eh? ¿Has abandonado? ¿Has abandonado? Joder, creo Se ha abandonado Patito, bro ¿Qué te ha pasado? Pero, pero ¿Se te ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que Eh Eh Ha habido mucho sol ¿What? Y al haber mucho sol Eh Se ha calentado mucho el PC Y se me ha quitado, tío Pero, pero Me tenés que dar el estilo, macho Estoy viendo tu directo Y te has abandonado Que directo Que directo Que directo Que directo No hay directo Si, estás en directo Y estoy viendo lo mismo Que no hay Que no hay Que no hay Esto para atrás Y has abandonado Pero, tío ¿Qué cojones haces? Que no Que no he abandonado Contra Ya se va el sol Mira, fácil Si me cuentas un chiste Y me hace mucha gracia Te voy a dar El espíritu más tocho Si no Hasta aquí Ya, llorar al llorodromo ¿Quieres un chiste? Venga, si lo quiero Yo no siendo tóxico Dame el puto estilo Anda Dame el puto estilo Venga Dámela Suelta 3, 2, 1 Dios, pero Es la del Guinness Tío, puto mío Sí, sí Es la bomba Bro Y yo ¿Pero cómo has hecho esto? Chavales, me he puesto a grabar Porque señor LDT Raikyu Me ha mandado un mensaje Diciéndome Hey, Bertos ¿Te acuerdas del vídeo De YouTube Que subiste troleando Con las llamas? Sí me acuerdo Era un vídeo troleando A streamers Pues hay dos chavales Que no paran de meterse conmigo Y me hacen bullying ¿Me podrías ayudar? A lo mejor a ti te hacen caso No entiendo Se están metiendo con Raikyu ¿Por un vídeo? ¿Eso que se envidia o qué? Me he invitado Así que Quiero que tengo buen outfit y todo Así que vamos a enseñarles A esta gente Que no se deben de meter con nadie ¿Qué hace aquí, Alberto? Este es el cabezabolo ¿No ves que estamos ocupados Vendiéndonos con Raikyu? Si es que no puede ser ¿Cómo has entrado? Raikyu Como te vea mañana Te voy a meter tal hostia Que te voy a... Relajaros Relajaros Raikyu me ha invitado a mí Porque me está diciendo Que le estáis haciendo bullying Y la verdad que yo Eso no lo voy a pasar Así que Escucharme Os doy una opción Parar No os doy más O sea, es la única opción que tenéis Parar y dejarlo en paz Porque el chaval no está haciendo nada Decidme qué se ha hecho Decidmelo, venga Empezar Empezar con... A empezar Sé un gallina ¿Algo más? Sí Porque no ves que no tienes skin Tienes skin gratis Más pobre que yo que sé No tengas skin No significa nada, ¿vale? A lo mejor Sin skin te da 30 vueltas a ti Que de hecho Ya te lo han dado Sí, seguro Ya mamá Mira, mira Mi amalote y Uroto ¿Cuántos años tenéis cada uno? Mira, yo tengo 15 12 12, vale Pues, ¿qué os parece si me dais el número de vuestra madre para hablar con ella? A ti lo que te voy a dar son un par de hostias que él te lo merece Eh, vale Es la única solución que veo, brother O sea, es esta opción de hablar con vuestros padres para que os pongan en vuestro sitio O la siguiente opción es denunciaros Ya está Y la siguiente opción es que te vayas del grupo y que nos dejes en paz No sé, Raikyu, ¿tú cómo lo ves, tío? Dime algo Lo que quieras, haz lo que quieras Joder, Raikyu, está un poco... Está un poco gilipo Eh, no te metas con él, chaval Mira, os voy a proponer un reto, ¿vale? Porque me gustan mucho los retos y parecéis aquí los típicos tontitos Así que, ¿qué os parece si hacemos un retito guapo? Un PvP y un parkour Vosotros dos contra nosotros dos Y si gano yo O si ganamos Raikyu y yo Vais a dejarlo en paz Le vais a pedir perdón Y no vais a ir a su casa a molestarlo Ni nada por el estilo que me ha comentado Y, si ganáis vosotros Ya digo, yo quiero Os voy a dar a cada uno vuestra propia skin Hackeada Perfecto De ninguna de las maneras tenía pensado hacer su propia skin hackeada Pero era la única manera de que los niños ratas dejaran a Raikyu y aceptaran el reto Vale, pues... ¡Ey, tío! ¡Pues hazlo en paz! Como te chives de algo, te reviento ¡Ey! ¡No, nene! ¡Eh, eh, eh! Te falta, Calle ¡Eh! ¡Para, para, 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 párate! ¡Hácelo tú a mí! ¡Eh! ¡Qué más huevos! Toma, anda, tonto, que eres tonto Deja al chaval, hombre Ahí está ¿Estás bien ya, Raikyu? Madre mía, qué chavales Tío, a ver, Tex Pues esto es lo que me hacen todos los días en clase Te hacen esto en clase también Y se meten contigo y no te dejan Sí ¿Pero por qué? ¿Se lo has dicho a tus padres o no se lo has dicho? No Joder, macho Voy a... ¿Quieres que juguemos los dos pvps o me meto yo con ellos? Juega tú solo Venga, vale, vale, vale Confía en mí, confía en mí Voy a... Voy a hacer que paren de meterse contigo Venga, vale Pues yo quiero echarme el primer pvp Con el chaval de aquí Así que venga, va Tres, dos, uno Chute Tontito Ahí te la llevas No falta que haya Es tonto Y a lavar otro Peleándome y disparándome Venga, ¿cómo no? Como niño rata Seguro, seguro Niñorrada tu abuela, bro Niñorrada tu abuela Tú, ves pa'cá Chivato Era un chivato Ahí la llevas Ahí la llevas Y palovies primero Venga, quiero el segundo Que estoy hoy con bastante hambre Tres, dos, uno Venga, vamos Crack Venga, venga Te falta que haya otro tontito Que me está disparando Venga Estoy cansadito de los tontitos Como vosotros Uy, casi le doy Ahí está, ahí está Venga, Raikyu Que esto lo hacemos nosotros Vamos Hola Ahí está Lo he llevado El mío tóxico Ahí está, se la lleva No, no Se cae porque es un cagón Hace la barra Hace la gorrina La cerdada como le gusta a él No lo encuentro No sé ni dónde está Me hace el lío Mira, te voy a matar a Noosco Ahí la llevas, crack Hacker, hacker Sí, hacker, hacker Venga, chaval Os digo que vuestra skin propia Se está yendo un poquito lejos ya Sí, con tu madre ¿Cómo? Que queremos jugar contra Raikyu también Que tú eres un p***o Y estás todo el día jugando Y nosotros somos una p***a El que gane ahora Gana todo Venga, vale, vale ¿Te ves confiado, Raikyu? ¿Lo ves? ¿Lo ves posible? Creo que sí Venga, vamos a ello Vale, vamos a echarnos los dos contra dos Y la primera parte del PvP Lo he ganado yo Así que vamos uno a cero Si ganemos otros Iríamos uno a uno Así que prepárate por ahí, Raikyu Ya la de tres Dos, uno Let's go Vamos a ello Vamos a ello Hay que callar boca, Raikyu Hay que callar boca Toma Vamos, uno fuera Vale, vale, vale Subo para allá Vamos, Raikyu Confío en ti Niña, no lo ha muerto Por tonto ¿Dónde está? Lo voy a humillar a pico, Raikyu Acuérdate ¿Vas a humillar? A mí no vas a humillar Es humillar al Raikyu Al paraplético ese Tú, chivato Como sea la última vez que te chives Vamos, vamos Vamos No, 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 no Se complica, se complica Vamos Joder Van por el culo el Raikyu Su amiguito Vale, pues vamos a empezar la parte final Nos la jugamos en esto Así que yo no digo nada Pero yo empiezo ya Empiezo ya Hay que empezar un poquito con ventaja Aquí los niños ratas no pueden ganar ¿Vale? Vamos Raikyu, eh Vamos 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 Salto aquí Bastante sencillo Aquí, aquí Vale, se cae, muere Let's go ¿Raikyu es más malo? Sí, malo Pero vamos ganando, chavales O sea Por cierto Por cierto Yo digo alguna cosa, eh Lo dejo claro Lo dejo claro Como no cumpláis el contrato Bueno, ya veréis Raikyu, tú es malo Dejadme meterte con él Por favor, tío Qué pesado Tío, eres macho Venga, vamos Seguimos, seguimos Me la he comido No puede ser, tío Me la he comido Adiós Salto por aquí Bastante sencillo Madre mía, está bastante adelantado el pavo este Para ser una rata Maneja un poco Tengo práctica con la mano Raikyu, te lo juro Que como te encuentre en el colegio Pero que te relajes Que no te metas Raikyu, dile algo, por favor Intenta Intenta que no te digan eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Defiéndete un poco, brother No lo vas a hacer, no Eso es Sí, tú Claro que sí, vamos Te voy a reventar la cara Que no le vistes tanto Yo le voy a reventar las piernas Para llorar, guau Con Raikyu, eh Tenemos que ganar Tenemos que ganar Vale, me acerco Tienes que esperar tu equipo Tienes que esperar tu equipo Como que tengo que esperar Con que pase yo he ganado Como lo hacemos nosotros Que le pegamos y le dejamos tirado Que tonto que eres, tío Eres tontísimo Vamos, Raikyu Vamos, Raikyu Vamos, Raikyu Te estoy esperando, bro Raikyu está por ahí cerca, creo A ver, a ver por dónde va Raikyu Vale, creo que está ahí Creo que estaba ahí Así que yo voy a avanzar Efectivamente va por ahí Oh, no Yo solo digo Que tenéis que pasar Los dos juntos Los dos primeros Sí, sí, sí Como pase yo Y no pase Raikyu Entonces se puede complicar la cosa Vamos, mi amalote, tío Manco Manco tu abuela Insulta hasta ellos Fíjate la vida que tienen esta gente Falta calle, chavales Salto por aquí Pim Vamos Pau Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí Vaso, joder Tío, manco de mierda, tío Cállate ya, por favor Eso no vale Que vosotros vais muy juntos ¿Yo qué? Comía un malote Me ha despasado Son las carencias de mi amalote Si mi amalote no fuera tan mal Le dejaba la boquita de lado Mi amalote tiene cinco Ellos déjalo que lloren Van a llorar Van a llorar Vamos, estamos cerca Estamos cerca Vas a llorar tú La hosta que te vamos a meter con Raikyu Mi amalote tiene cinco segundos para venir Vale, vale, vale Lo tengo Saltamos por aquí Vale Yo continúo No puedo Esto es imposible Mi amalote Venga, venga Se espera aquí Ya, 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 ya Vale Rompiste la pierna Eh, que no ha muerto ¡Qué cierdo! ¡Qué cierdo! ¡Qué cierdo de ruto! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Guruto! ¡No voy a correr esta puta mierda, bro! ¿Qué te ha pasado aquí, bro? ¿Qué te ha pasado aquí? Eh... Falta mi compañera, pero... Un segundo, un segundo Reikyu, Reikyu, Reikyu 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 A la de tres Nos metemos a la de tres Nos metemos ante aquí Tres, dos, uno ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hemos llegado antes que vosotros Menudos parguelitas Menudos parguelitas Let's go! Yo solo digo que Reikyu Es un gallina por chivar No, 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 escuchadme, a partir de ahora mismo paras de insultarlo Porque es lo que hemos hecho en el reto Así que, por favor, tú y el señor mi abuelote Le vais a pedir perdón Tenéis que pedirle perdón ahora mismo a Raikyu Porque el reto, así lo ha dicho Y hemos ganado nosotros dos No, tengo fútbol Perdón Eh, no, tomaros las cosas en serio porque la verdad Esto es una cosa muy seria, así que el chaval lo está pasando mal Y yo creo que ya va siendo hora de que lo hagáis bien Así que, venga, empezar a hacerlo ya bien, por favor Y pedirle perdón como lo tiene que ser Perdón por partirte las piernas en el colegio Perdón por todo lo que te hemos hecho Hablo en nombre también de mi amigo mi abuelote Así que, espero que me perdones a los dos Y lo siento mucho, de verdad No éramos conscientes de lo que habíamos hecho Vale, os perdono Vale, pues Raikyu, ya nos hemos quedado tú y yo solos al final Así que, bueno, creo que ha acabado todo bien La verdad que mejor de lo que me esperaba Eh, así que, bueno, si... ¿Tú cómo te encuentras ahora mismo? Mejor Mejor, ¿no? O sea, ya bastante mejor También te perdono, o sea que yo la verdad que lo veo bien Pero bueno, no me convence Así que, no sé, ¿me podrías decir Cómo sería tu propia skin hackeada y cosas de estas? Así para hacerme una idea, eh A ver, ¿cómo sería tu propia skin hackeada? Pues más o menos me gustaría así como de tema Spider-Man y todo eso ¿Se podría decir que tu superhéroe favorito es Spider-Man? Sí Vale, vale, vale Vale, dame un segundito Dame un segundito que va a coger una cosa Y me dices tú cuál de las dos te gusta más Pues a ver, dime qué te parece Eh, ¿te gusta más este Spider-Man, el de la izquierda? ¿O te gusta más el de la derecha? Para hacerme más o menos una idea de cuál te gusta más Eh, prefiero el rojo mejor ¿Prefieres el rojo? Vale, 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 vale ¿Y a ti te gustaría tenerla como skin propia para ti y todo eso? Sí Daría ilusión, ¿no? Daría muy bien, sí Vale, vale, vale Pues dame un ratito, ¿vale? Ahora pingo Pues, Raikyu Después de un ratito, bastante ratito Ha pasado bastante tiempo las cosas como son Tengo una cosita para ti En 3, 2, 1 ¡Hala! No lo creo Pero Raikyu, muchacho, hombre Que es para ti Ahora vas a poder estar con ella Es tu marquita Es tu skin propia Lo que tú querías Y es para ti, brother No hay más No Muchísimas gracias Hombre, Raikyu, tío ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Yo, pues estoy mejor Ya después de que le hayas plantado cara a ellos Ya me han dejado en paz Y entonces me has dicho que todo bien Ahora os lleváis bien incluso Sí O bueno, te han pedido perdón Y ya cada uno por su lado ¿O cómo ha acabado todo? Sí, cada uno por su lado Bueno, vale, vale Me alegro un montón, de verdad Y bueno, ¿recuerdas que hace unos días te dije que te iba a regalar tus propios estilos hackeados de Spiderman? Sí ¿O es mentira? No, no, no Es prueba, es prueba, es prueba Sí que te lo voy a regalar, ¿vale? Sí que te lo voy a... Bueno, regalar, entre comillas Depende de ti más que de mí Así que te voy a comentar lo que tienes que hacer Te voy a poner 3 retos Por cada reto que hagas Vas a conseguir un estilo hackeado ¿Aceptas? Sí, acepto, acepto La primera prueba se divide en dos pequeñas partes La parte uno sería destruir todos los árboles en un tiempo de 10 minutos Vale, pues Raikyu, el tiempo comienza en 3, 2, 1, ya Tienes 10 minutos a partir de ahora para romper todos los árboles Yo me quedaré desde aquí arriba La verdad que son un manjar de árboles Te puedes incluso aburrir rompiendo árboles Bueno, bueno, dale cañita, dale cañita ¿Cómo lo ves el reto? ¿Bastante bien o fácil, sencillo, difícil? Es muy fácil ¿Muy fácil lo ves? También es muy fácil Pues tiene 10 minutos, amigo Yo no digo nada El tiempo corre El tiempo corre Y el estilo hackeado, pues también Yo lo veo bastante complicado Porque son un manjar increíble Pero bueno, si tú dices que puedes Me lo creo Como era una prueba casi imposible para él Decidí ayudarle un poquito Sin que se diera cuenta Vale, ojo, eh Ojo que va avanzando bastante, eh Bastante nice, bastante nice Dos mil años más tarde Bueno, que se ha quitado ya, por lo menos Casi un cuarto de todo, eh Bastante bien, bastante bien Recuerda que estamos a nada De los 10.000 seguidores en Instagram Y me haría mucha ilusión Que tú fueras y me siguieras ahora mismo También te dejo abajo mi servidor de Discord Por si te quieres unir y hablar con las panacotas Madre mía, yo no lo sé, Raikyu Me parece a mí que no te va a dar tiempo Quedan 30 segundos Lo veo bastante complicado Porque te queda... A ver, ¿no te queda mucho ya? Opiniones, 15 segundos Digo, 15 segundos no creo que vaya a hacer mucho Pero bueno Bueno, bueno, no pasa nada No lo has logrado Quedan 4 segundos 3, 2, 1 F, no lo has conseguido Pero no pasa nada Aún te queda la otra parte La segunda parte de esta prueba Es construir una mansión con una piscina Ya os digo yo que no esperéis una locura Vale, pues si estás preparado Raikyu, aquí comienza la segunda prueba Así que te doy los permisos Y en tal que los tengas Comienza el tiempo Pim, empieza el tiempo Tienes 10 minutos para hacer una casa Que sea bonita, decente Con una piscina, ¿vale? Bueno, no contaba yo con que iba a hacer esto La verdad No contaba yo con esta maravillosa jugada Ah, la leche Que iba a hacer su propia casa En base a los materiales de esta Vale, vale, vale Bien jugado, bien jugado A ver, a ver, a ver ¿Qué tiene esta persona en mente? Bueno, un poco La pared está un poco rareta Pero bueno, te lo pasamos No pasa ni media Ojo, pone su conchecito Ese que marca es un Ferrari Un Lamborghini Un Porsche ¿Cuál, cuál? Ahora mismo estoy más concentrado en hacerlo Vale, no te mueres, macho Vale La verdad que la casa Es un poco rareta Pero bueno No nos vamos a meter con la persona La verdad Está bastante nervioso Y depende de cómo haga esto Conseguirá el estilo hackeado De Spiderman Bueno, la casa la verdad Que está un poco extraña Yo la verdad Que si tengo una casa así Me rayaría a muerte Vale, pues creo que ya has terminado la isla Ha faltado poquito Para que el contador Bueno, pues llegara a cero Tienes que explicar un poquito Cómo es tu isla ¿Vale? Así que venga Estoy aquí Yo soy una persona que quiere comprar esta isla Y me tienes que explicar un poquito Vale A ver Esto es el coche Un BMW Un BMW Vale, vale Bastante nice Después aquí Hay una habitación Esta no se ve mucho Ah, vale Una habitación Un poco para la reflexión ¿No? Entiendo Después aquí He puesto algún mirador Aquí he puesto algún mirador A la piscina Y algún sitio Aquí tienes el balcón Es bastante largo Muy guay, la verdad ¿Y algo más? ¿Qué te vas a enseñar? Si vienes por aquí Aquí tienes el dormitorio Anda, qué bonito Mira Luego si quieres le puedes poner alguna decoración O de eso Y luego Vamos, ¿no? La habitación O sea, la cama limita Parece ser Qué guay Tienes aquí la piscina Está un poquito cutre Pero bueno Vale, a ver Sí que verdad que me estoy dando cuenta De que la piscina Y el agua está más fuera que dentro Pero bueno, vale Me sirve Pues te voy a enseñar la skin En 3, 2, 1 Ostras, qué guapa está la skin de Galaxy Me encanta Despídeme en Galaxy ¿Te mola un montón? Sí Pues si haces el siguiente reto bien Conseguirás otro más En esta segunda prueba Tiene que realizar un death run O carrera En menos de 3 minutos Raikyu, tienes 3 minutos A partir de ya Para completar este parkour Así que yo no sé qué estás haciendo Que estás perdiendo el tiempo La verdad Yo me daría bastante prisa ¿Vale? A ver, a ver, a ver A ver, ojo, ojo En primera copita La pasa bien Saltito ¡Pum! Se come, se come Guau, pues tengo un mogollón de ganas De hacerme el parkour Pues como la hagas así Ya te digo yo Que no lo vas a conseguir Hay que hacerlo de una Son 3 minutitos de nada Vale, 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 vale Lo hace Ahora continúa por los tronquitos Salta Este es bastante sencillo La verdad Ojo que casi vuelca ¡Uy! Ha volcado Venga, va, 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 va ¡Pum! Ahí está Está, salta Y encima que soy muy bueno En los parkours ¡Ojo! Vale, otro 8 Ojo, avanza Sigue por ahí ¡Alovi! Date brío, por favor Te lo pido Que me ponen de un río Ahí está, ahí está Ahí está 07, 07 Avanza, avanza Ojo, ojo, ojo Que pilla la caminata Queda muy poco tiempo Date prisa Date prisa que no llegas Date prisa ¡GIGI! Otro estilo Vamos Vale, Raykrius ¿Estás preparado para la siguiente skin? Salta, por favor Está preparado Pues mira 3, 2, 1 Igual, no me lo creo Qué guapa está el estilo Lo voy a utilizar todo el rato Está bastante guay, eh Está bastante nasty Y para la última prueba La más deseada Y la más difícil Porque se enfrentará El dios Bertungas En un 1 contra 1 Con los Fórmula 1 Y hacer toda la espiral Que es bastante complicada Para lograr llegar a la meta Y si lo hace Conseguirá el estilo Más tocho de todos Raykrius Te he traído al último Y definitivo Tú contra mí Espero que estés preparado Así que yo no digo nada Ponte en tu coche Y a la de 1, 2, 3 ¡Que empiece ya! Let's go! Vale, vale, vale Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Vale, voy a intentar adelantar Bueno, tú Bueno, tú Que me ha matado Vale, vale Estoy avanzando Madre mía No veas cómo le cuesta A este coche La virgen ¡No! Madre mía Madre mía Madre mía ¡Pero qué cerdo! ¡Raykrius! Vale, vale, vale Estoy volviendo Estoy volviendo Que ya me has tirado dos veces Te veo, te veo, te veo Vale, te avanzo Te avanzo por aquí Let's go Te voy ganando ahora mismo Vale, madre mía Tengo miedo Vale, activo el turbo No vaya a ser por si las moscas Vayan a volcar Dos veces, la tercera Esto no puede ser Madre mía Está detrás mío Está detrás mío otra vez Let's go, let's go Con cuidado Con cuidado Que no quiero volcar más veces Tío, de verdad No quiero volcar más ¡Madre mía! No puede ser Lo tengo detrás No puedo mirar para atrás Que esto es muy troll Está a nada de mí A nada de mí está ¡No! Me ha adelantado Le adelantó Le adelantó No, que estoy a dos ruedas No puede ser Estoy a dos ruedas Tengo miedo Tengo ahora mismo mucho miedo ¡Tengo mucho miedo! Vale Ahí está Te tengo cogido por los huevos No te puedo creer Que vaya a volcar otra vez No he vuelto He volcado ¿Qué complicado es esto, tío? Vale, esto es más sencillo Vale, otra subida de estas Complicadas Me cago en la leche No puede ser No puede ser No puede ser No, no, no Aquí el más inteligente gana ¿Sí? ¡No! ¡Vamos! ¡No, tío! Pues has ganado La verdad que bastante complicado La carrera esta de coches Bastante también divertida Pero bueno, has ganado GG, Raikyu Me has ganado en todas las pruebas Así que sin más Dela, Shao En 3, 2, 1 Qué guapo está el arcoiris Me encanta ¿Te gusta el arcoiris? Es bastante tocha Y la más guapa de todas Y con un nivel de este estilo La verdad que creo que te la merecías Vale, gente Me ha tocado con X, D, Q, B Supongo que se llama David Y bueno, vamos a ver Dónde quiere caer O lo que quiere hacer O qué vainas pasa ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Te oigo, amigo ¿Dónde caemos? Donde tú quieras Vale ¿Qué te parece aquí? Ciudad Comercio Vale, venga, vale Vamos para allá ¿Qué te pasa? Te noto como triste puede ser Sí Es que en la anterior partida Se han reído de mí ¿Cómo que se han reído de ti? No entiendo Sí, porque no O sea, soy muy malo Y además no tengo skin Ah, o sea ¿Se han reído por ti? ¿Qué le has dicho? En plan, le has dicho que no tienes skin ¿Se han reído de ti? Sí Es que soy pobre Y entonces se han reído de mí O sea, juego con muchos tirones Me dan muy lag En plan, ahora mismo ¿A cuántos FPS vas? ¿O estás jugando en consola? Aunque estás jugando Estoy jugando en un portátil En un portátil ¿Y de FPS y pin a cuánto vas? Voy a... Toma un fusil Que tú eres mejor ¿A cuánto? Voy a 30 FPS O con máximo 40 Y a unos 70-80 de pin Joder, amigo Pero escúchame Yo te digo que Que los que ya han Te han dicho las cosas antes No les tienes que hacer ni caso Son tontos Y ya está Porque tú eres buena persona Y por tener menos O tener más No significa nada O sea, ¿sabes? No te tienes que rayar por eso ¿Sabes? No pierdas el tiempo ¿Has visto uno? A ver, a ver Venga, vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él, eh, amigo Le he dado una Le he dado una Tenemos gente detrás también, eh ¿Y eso cómo lo sabes? Porque se ve, se ve Mira gente, gente De fondo Vale, vamos a por el delante Vamos a por el delante, amigo Te llamas David, ¿no? Sí Él está volando Míralo Vale, va A por él, a por él A por él Vale Ese está muerto Muerto Muy buena Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Voy a por él Voy a por él Voy a por él Vale, está perfecto Muerto Y me has comentado Que no tienes skins No O sea, tu cuenta es nueva Entonces, ¿no? Sí Ah, vale, vale, vale ¿Qué te pasa, David? Que, que, ¿cómo es? Es que no tengo mucho tiempo para jugar ¿Pero y eso por qué? Porque, ¿cómo es esto? Yo quiero, o sea, tengo una PC muy mala Y tengo que trabajar mucho para conseguir una mejor Ah, bueno, claro En plan, tipo, porque Bueno, pero tú tienes padres, ¿no? Y todo eso Sí, sí, eso sí Pero, pero no es que estén muy bien Pero, ¿y eso por qué? ¿Qué pasa? A ver, si me lo quieres contar, cuéntamelo Si no, no me lo cuentes Pero yo voy a intentar ayudártelo en todo lo que pueda No, pero O sea, de casi todo sí Pero no nos sobra tanto el dinero Para comprarme una PC mejor y todo Antes de continuar con esta relación que estamos forjando ¿No te estarán montando la típica trola, ¿no? No ¿Seguro? Seguro Vale, vale, vale Bueno, pues continuemos ¿Dónde quieres que vayamos, David? Yo te sigo Vale, yo creo que No sé Tú sabes, ¿no? O sea, es que no No sé Bueno, sígueme, ¿vale? Pero no sé No tienes por qué llorar, amigo No tienes por qué llorar Que la gente de antes Los de antes, olvídate de ellos, ¿vale? No merecen la pena, ¿vale? Son gente tonta Y ya está No tienes que seguirles el rollo, ¿vale? O sea, pasa de ellos Vale, es que llevo jugando en creativo ¿Sí? Y me invitaba gente Y me decían Mala, caramelito Y que esto no puede Bueno, escúchame No Las apariencias engañan O sea, da igual que tengas esta skin No pasa ni media O sea, tú no tienes que preocuparse por eso Eres buena gente Y con eso yo creo que basta Vale, muchas gracias Por eso Hay gente aquí Hay gente aquí David Está aquí abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Oye, eres muy bueno, ¿no? Que va, que va Vale, uno fuera Le he metido un tiro Y el otro está por aquí arriba, ¿eh? El otro está aquí Vale, muertos los dos Muy buena, David Muy buena Así me gusta Pues no sé por qué te han dicho malo, ¿eh, tío? Si eres bastante bueno Gente, gente, gente Hay un tío moviéndose por debajo de la tierra Vale, vale, vale Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí No Me mata, ¿eh? Uh No Muy buena, David Muy buena Escúchame, pues Pues yo no sé por qué te han dicho Las cosas que te han dicho, ¿eh? Yo creo que era el típico envidioso Ratilla o algo Que eso hay un montón La verdad, las cosas como son Sí, pero es que yo Yo haría lo que fuera por tener una skin Porque todo el mundo se rea de mí por eso Que no tienes skins No Y todo el mundo se rea de mí por eso Pero ¿Te afecta mucho no tener skins? Sí, mira En mi escuela me insultan y todo por no tener ¿Te han incluso pegado algo? Sí Madre mía, pero ¿Qué me estás contando, tío? Me dicen, malo, caramelito Que no puedes ni pvp en la vida real ¿Qué dices? ¿Te dicen eso? Sí Vaya tela, tío Pues yo qué sé, tío Vamos a intentar ganar la partida Y lo mismo Bueno, no quiero hablar de más, ¿vale? Pero vamos a ganar la partida, ¿vale? ¿Te parece guay? Sí, sí Vamos a por ahí Vamos a por ahí ¿Vale? Sígueme, sígueme, David Tú confía Tú confía Hay uno curándose Ah No ¿Aún un toque uno? No Ha estado un toque, ¿eh? No Se está curando No Eh, lo he matado, lo he matado Muy buena, remátalo, remátalo Y cógele todo lo que puedas Oye, David Eres muy bueno, ¿eh? He matado a los dos ¿David? ¿En serio? He matado a los dos Tú me estás troleando, ¿no? Tú eres mejor que yo qué sé Eres muy bueno, tío No, mira He matado a los dos Qué buena Toma, toma, toma No, 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 no Pero tú has visto la skin que tiene esa gente Sí, tú tranquilo No pasa nada ¿Has visto tú? Sin skin y demostrando, tío Demostrando Es que creo que esa skin era exclusiva Lo vi en un vídeo Senta aquí, ¿eh, David? No sé si me da tiempo, ¿eh? ¿Llegas o no llegas? No, que no sé si me da tiempo a terminar la partida Sin madre ¿Cómo que viene tu madre? ¿No te dejas jugar o qué? No, le he metido dos tiros Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Blanco, ¿muerto? Uno muerto Oh, qué bueno eres No, en verdad No, en verdad Malísimo Pero bueno Hay otro, ¿eh? Blanco Ahí al fondo Lo matas, ¿eh? Pero mira que también tiene skin Todos tienen skin Tranquila, tranquilo Ahí está, muy buena Pues has visto tú Sin skin Demostrando Demostrando de lo que vales Es que yo quiero skin ¿Te has visto? ¿Has visto a los youtubers? Eso, mira El Grefg Tiene a tu propio skin Sí, eso es verdad No te preocupes, tío Yo de verdad Que no te tienes por qué preocupar Mira, si ganamos la partida Me comprometo A regalarte ¡Ahí hay una persona! ¡Aquí hay una persona! Espérate, ahora síguimos Ahí hay una persona Muy buena Muy buena Le he metido dos hechos Al fondo hay otro, ¿eh? Ahora te comento lo que te iba a decir Seguro que con skin sería mejor Bueno, no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué No sería mejor Eso también te digo, ¿eh? Gente, ¿eh? Y Lolito los mata cuando están en el aire Tranquila, tranquila No te preocupes Yo, o sea, yo Mientras que estés feliz Vente, 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 vente Aquí, peña ¿Muerto? Mira Amigo David, lo digo aquí Si ganamos la partida Te voy a sorprender Eh, gente, gente, gente Pero no hace falta que me regales nada, ¿eh? Si no, ya lo conseguiré yo Nah, hombre Escúchame Si es todo lo que dices real Yo te voy a ayudar, tío Bueno, tú casi me matan, ¿eh? Casi me matan Necesito tu ayuda, David Le estoy dando, le estoy dando No le he dado una bala Pero le he quitado mucha construcción Vale, muerto Oh, quedan cuatro Quedan cuatro, vale Esta partida la ganamos, ¿eh? La ganamos No, no hace falta que me regales nada, en serio Tú tranquilo, tú tranquilo Yo solo con el paraguas ya está Ya no Tío, que puede ser que gane sin ninguna partida No ha ganado ninguna partida antes Ninguna Tranquilo, no pasa nada Vamos a intentar ganarlo Vamos a intentar hacer lo mejor posible Para que gane Están aquí, están aquí, están aquí arriba Están haciendo la rata Están aquí Eh, 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 muchas veces ¿Qué rata? Toma, le doy un tiro a uno Me ha matado, me ha matado, me ha matado Pero está un toque, está un toque, está un toque Vamos, David, confío en ti, confío en ti, David Está un toque, está un toque, está un toque Puedes ir a por él Está aquí, ven aquí, ven aquí Ah, me mata el ratón, me mata el ratón Vamos, eh, vamos Vale, el otro está un toque Está un toque, está un toque Esa eres Esa eres Te quedan dos Te quedan dos Me puedes revivir, ¿eh? ¿Qué? No No puede ser Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, lo hemos hecho muy bien, la verdad Vamos a estar a punto Te voy a agregar, ¿vale? Acéptame Y ahora vamos a dar la lobby Te he dicho que si ganábamos te iba a dar una cosa No hemos ganado, pero hemos estado a puntito Lo has hecho muy bien Estoy muy orgulloso, la verdad Estoy muy contento Y como veo que, bueno Que parece ser que lo que dices es real He decidido regalarte esta cuenta Que estás viendo ahora mismo Una cuenta con muchas más skins Que las que yo tengo Una bandita barbaridad No, 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 pero que no hace falta Que no Pero, pero ¿Que me las ha metido mi cuenta? Tú, no, no Quítamela No, 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 tío Te lo he dicho que te lo iba a regalar Pero Que tengo esas que las tenía crees Y nada, tío Yo espero que te haya gustado mucho No, no Pero esto no se queda así Te lo juro Que yo te voy a comprar una cosa No, no le hace falta, tío Te juro Por esto Que te va a recompensar Comprando algo O O O haciendo algo por ti Me han llegado muchos mensajes De que has cambiado Ya no eres el niño tóxico Sino que ahora eres un niño súper rico ¿Me lo puedes explicar? Sí Soy multimillonario ¿Y eso qué has hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Hubo muchos cambios y bueno Antes era así Ahora volví así Bueno, que tiene la skin de mitas de oro Y con eso me quiere decir De que te has hecho millonario Simplemente por tener una skin Y veo que la skin que tenés puesta Me parece que me das un poquito hasta de asco Ya veo que sigue siendo el mismo tóxico Nada más que con dinero O sea, con mucho dinero Por lo que me ha llegado a mí A ver vos Que el de la plebe Pues mira, yo tengo una mansión y todo ¿Sabías? Que tienes una mansión y todo Bueno, bueno, bueno Perdóneme usted Pero creo que el dinero No debería de cambiar a las personas Pero por mala suerte Te ha cambiado Antes eras niño tóxico Ahora es niño tóxico Errogante Es un normal Bueno, bueno Tienes un montón de cosas Bueno, a ver pobrecito A ver, yo te voy a invitar a mi mansión Pero no quiero que toques nada de mis cosas Porque si no vas a suceder De lo pobre que sos Bueno, acá tenés mi mansión ¿Sabías? Eh, eh, eh Quítate, quítate, quítate Venir a tu mansión Que no quería yo venir ¿Para qué me has traído aquí? Solo me vas a seguir Pero no vas a tocar nada ¿Me escuchaste? Te haces un normal Pobre Vale, vale, vale Te escucho Uy, me estoy moviendo por todos lados Espérate, voy a plantarte un pino aquí detrás del aro Te guíme, pedazo Esto es normal Vale, vale, vale Perdón, perdón A ver que me va a enseñar en su mansión Pero también te digo Que tú sepas que es un juego, ¿vale? Aquí dinero poco O sea, no sé qué me estás hablando aquí de dinero Pero bueno, continúa Sigue, sigue Bueno, a ver Acá te presento mi restaurante Acá puedes agarrar comida Lo que vos quieras Y bueno Pero no vas a agarrar nada A ver, a ver Uy, qué buena esta Detestoso de pizza Deja la pizza, deja la pizza Qué broma, hombre Qué broma Eso es un baile ¿Qué me estás contando? Tinúa, vale ¿Qué más tienes aquí? La verdad que está bastante guay Te sigo recordando que esto es un juego No tiene que ver nada con la realidad Acá está ¿Cómo se puede decir? El vestuario El vestuario Vale, así Tengo otro vestuario más Veo que necesitas muchos vestuarios Porque es una persona muy guarra Muy gorrina, sí Guarra será tu mamá Pero es normal Pobre Bueno, aquí veo mucho dinero Altavoces, camas Porque duermes Bueno, no sé por qué hay varias camas Si duermes solo Porque no te quiere nadie La pizarra para planear tus tonterías Y cama, bueno De Chile, aquí Con mucho dinero Y te sigo recordando que es un juego Que esto no tiene que ver nada con la realidad O sea, que seguramente Lo que me han dicho Para decir que estás porrado Es totalmente mentira Pero bueno Continúa, continúa Niño rico Bueno, a ver Por acá tengo más cosas Igual acá Sí, la verdad es que me da un poquito igual Acá Esto es un altar Acá me hace tener que ponerme Una quijaqueada Ya mismo ¿Tu propia skin hackeada ¿Estás hablando? Sí, exactamente Una quijaqueada Quiere que le cree su propia skin Y la vas a poner ahí Pero tú eres tonto Pero, pero Ni aunque me pagues Ya te digo yo que no Por tóxico Vos vas a tener que hacerme una quijaqueada Como no me haga la skin Te lo jurísimo Que voy a enterrarte Y más encima Te va a mandar Para que te ataquen ¿Me escuchaste? Pedazo amenaza Del niño tóxico rico Yo te sigo avisando De que no la voy a hacer Pero bueno, todo tu rollo Como no me vas a hacer Bueno, ahora verás Vení Vale, vale, voy Te sigo, te sigo A ver, a ver, a ver Sorpréndeme Vale, esto de aquí ¿Qué es? Esto es un lugar oculto O sea, es como tu zona Super de lujo Con tu piano Tu sitio de chill Y bueno, tenemos la caja fuerte Y veo trampas Como que de seguridad Entiendo que lo tengo que pasar ¿No? Me pongo yo primero Para hacerlo ¿Vale? Bueno, aquí hay mucho dinero Aquí hay mucho dinero Y te sigo recordando Que es un fuego ¿Vale? ¿Ok? Y llegamos a la zona final Con un montón de cajas fuerte Con muchísimo dinero Aquí que hay una barbaridad Te dije No toqué el dinero No toqué el oro Tonto Pobre Ensuciate todo Vale ¿Qué me quieres mostrar aquí? O sea, no entiendo nada Bueno, a ver Te voy directamente al grano Tengo acá un botón Que si yo lo toco Se va a abrir una puerta secreta Va a haber unas pruebas Si vos completas las pruebas Te quedas con mi mansión Pero como no lo completes Vas a hacer mi esquija ¿Me escuchaste? Vale, me quedo con tu mansión Pero ¿sabes lo que conlleva eso? Que la puedo destruir La puedo destrozar Eliminar y todo O sea, que por mi perfecto Entonces, estas son las pruebas Pues como quieras Vamos ¿La carrera empieza en tres? ¿Qué? ¿Un coche? Esto es una carrera Vos me tendré que ganarme Vale, pues sabes que te voy a ganar ¿No, crack? Vamos Vamos Let's go Ahí lo tengo Voy primero Voy primero Voy primero Bien, bien, bien Cuidado Madre mía, he volcado He volcado Bro, no No te creo Bro, ¿qué? Falso Te pillo Ahí está Vamos, pringado Vamos, ahí niño rico Venga A tu casa Ahí está, subo por aquí Vamos Lo tengo Adiós, parguerita Derrapo, derrapo Y bajo por aquí Carrera, carrera What the fuck Carrera Bueno Venga, tontito Menos mal que rico Menos mal que rico Y a preparar las pruebas Vaya tela Me va a ganar este manco Este pobre Vale, vale, vale Mira lo que tengo Tengo nitro Te cae el pringajo Pobrito el pelón A meter aquí lentito Pero seguro Aquí hay un botón Aquí hay un botón Entiendo que tengo que apretar ¿No? Vale, pues te voy a bailar un poquito Y ahora, 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 ahora Nice Let's go Gano la primera prueba Y estoy más cerca De quedarme con tu mansión Esto es una carrera de obstáculos Vale, vale, vale Voy Va, va, va Ahí está Voy por delante tuyo de momento Bien Ah, me comí Vale, salto por aquí Ay, no, me he caído Me he caído, me he caído A ver por dónde vas tú Mierda, voy por delante mío No, 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 no Me he caído Vale, vale, bien Salto por aquí Subo a esta cosa metálica No, me he caído Vale, vale, lo traspaso Avanzo, avanzo, avanzo Perfecto Ahí tengo que subir Creo que aquí Te voy a ganar Vas a ser mi hija Que arda Mierda, va por donde yo Ahí está Lo consigo Te voy a ganar, pobre Madre mía Se está riendo de mí El niño roto El niño rata este Me he trabado Mira el pringao Me he trabado Vale Ahí está No, me he trabado No, me he trabado Otra vez ¿Cómo se hace esto? Dos mil años más tarde No, ah Lo tengo No, me he trabado Lo tengo Eres un pringao Te voy a ganar Oh, puedo entrar Puedo entrar No Te vacilo, te vacilo No le doy No le doy Te voy a matar Te voy a matar Vale Frente Pero como eres tan tonto Dígalo O vale No Pues Anthony No te digo nada Y te lo digo todo Voy 2-0 Y es imposible Que me ganes O me remontes O sea Has perdido ya Bueno, ahora vas a ver Todo o nada Y para qué quiero hacer eso yo Pero bueno, venga Para meter un poquito más al seo Venga, va, va, va Métete Esto es un boxfight Ya, ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Un boxfight Madre mía Un boxfight ya todo lo que da O sea, mira que lo sabías bien Mira que te la has jugado lo último Que parece ser que Ampore es lo que mejor se te da Vale Eres malísimo Eres malísimo Para ser Quien eres Eres malísimo Bueno, para decir quién eres Porque a lo mejor No es totalmente Todo mentira Que es lo que tiene pinta Se lo maté, se lo maté guacho Vale Te mato a pico Te mato a pico Lo mato a pico Humilladísimo Has perdido todo Has perdido la mansión Bueno, mi última oferta Está en Paypal Ahora mismo ¿En mi Paypal? ¿Pero cómo lo tienes? A ver, a ver, a ver Fíjate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero tú eres tonto O sea, me acabas de mandar Una salvajada de dinero O sea, no sé ni cuántos ceros había ahí O sea, me estás hablando de casi 10 ¿Pero tú eres tonto? Con toda la plata que te di Ahora quiero que me hagas la skin Del Transformer Shrek Acá en mi altrar ¿En tu altra? Altrar Vale, perfecto Vale, vale Dame un ratito Y yo te lo monto Lógicamente Le devolví todo el dinero Y le regalé su skin Un poco de forma Pues aquí está 3, 2, 1 Aquí la tienes ¿Qué? ¡Está mal hecho! ¡Haceme el Swedish Del Transformer! No, no, no Es lo que te me has pedido Pero no me has especificado Como lo querías Y bueno Yo te lo he hecho así Por ser tóxico Por ser un agorrogante Egocéntrico Y mil cosas que te podría estar diciendo Pero me cansaría Cuenta la leyenda Que hay un mapa hackeado Dentro de Fortnite A priori parece Un mapa normal Una mierda Pero por los mensajes Que me han llegado Puede darte skins hackeadas Gente Hemos puesto el mapa Que estáis viendo Aquí en la portada Se ve a la skin del noob Y el default O sea Bastante rarete Las cosas como son Y bueno Aquí pone 50 niveles Default De Ezra Teóricamente Bastante sencillo Y que no esconde Nada nuevo Pero bueno Yo he visto algún vídeo Por ahí Que ya no lo puedo enseñar Porque lo ha sido borrado Este es el mapa Y bueno Ya os digo Que por lo que he oído No todo el mundo Puede llegar a conseguir esto O tienes suerte O no la tienes Teóricamente Un mapa hackeado Entre comillas Porque de esto De hackeado No se que tiene Nivel 1 Vale Nivel 1 Bastante sencillo Sinceramente El nivel 2 Básicamente Parecido Nivel 3 Pues la verdad Es que esto es demasiado fácil Chicos Yo no sé Cómo cojones Me van a dar Aquí Algo hackeado Sinceramente Yo lo voy a desmentir Si es totalmente falso Continuemos Vamos ahí Se nos complica la cosa En el nivel 4 Ahí lo dejo Venga vamos 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 Pimpa 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 Rácada Vamos nivel 5 Sencillito La verdad Nivel 5 No lo vamos a pasar Porque somos así De cabezones Vamos 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 Lo tengo Lo tengo Esto es el nivel 6 Vale Nivel 6 Bastante también Normalete Bueno Vale Nivel 7 Gente Estamos Bueno Nos falta bastante todavía Creo que eran 50 niveles Pero bueno Yo de verdad Que no veo nada extraño Vosotros si veis algo extraño En el mapa O algo Me lo comentáis Por mensajes Ok vamos Rau Pau Pau Lo tenemos Nivel 8 Ay Vale Nivel Igual Ok Nivel 9 Bastante sencillo Sinceramente Las cosas como son O yo soy demasiado bueno O esto es demasiado fácil Vale Nivel 11 Vamos allá Vale Me sirve Me sirve Y me sirve Let's go Nivel 12 ¿Qué hay que hacer aquí? Va bueno No me lo puedo creer Yo sinceramente Ya os digo Yo no veo nada extraño En este mapa La verdad Pero en cualquier momento Si vosotros veis algo Me lo comentáis Por el chat De verdad lo digo Nivel 13 Todo nice Vale Let's go Let's go Nivel 14 Epa Claro Se me ha movido solo Eso es lo que puede ser Algo hackeado Vale Nivel 16 Yo no veo nada extraño Sinceramente Continuamos Para acá Raka Trucu Nivel 17 Vale Los pelos de punta Chicos ¿Qué ha pasado? Ese ruido De fondo Me estoy rayando Me estoy rayando Bastante Te lo prometo O sea Tengo los pelos Mirad los pelos Chavales Los pelos de punta Uuu ¿Ese ha sido el juego? Voy a continuar No me fastidies Que esto Se ha vuelto Un mapa tenebroso Porque yo ya me rayo Vale Me lo paso Tengo que comentaros Que el chaval Que se pasó El vídeo este El clip Que yo lo he visto Conforme pasaban Los niveles Del 1 al 50 Cambiaba la cosa Se escuchaban cosas Pero prácticamente Después de eso Consiguió skin hackeadas Y cosas de este estilo Bueno No sé qué pasará Pero de momento No me está gustando mucho No me gusta mucho El mapa Porque me parece Bastante tenebroso O sea El sonido ese Me ha rayado muerte De verdad Y esa trampa ahí Qué pinta Ahí esa trampa Vale Salto Perfecto ¿Qué hay que hacer aquí? Supongo que así Supongo que Bueno, bueno Esto se empieza A complicar un poquito Hay que subir a la bolsa De aquí Vale Todo bien Todo bien Ok Nivel 19 Madre Te lo prometo Que voy a dejar de grabar Me estoy saturando un montón O sea El nivel de los pelos de punta Que tengo No es normal Y no me lo estoy tomando En broma Chicos La cámara está haciendo feos También O sea Como escuché alguna cosa más Yo este mapa No me lo paso Vamos ¿Vale? No No sé Si es que El creador del mapa Me está troleando Y sabe que estoy haciendo Este mapa o algo Y me está troleando Él a mí O qué ¿Qué pasa aquí? Pero es que no es normal Vamos Let's go Let's go Lo tenemos Nivel 20 A partir del nivel 20 Según el clip que vi Empieza la cosa tocha Y... Vamos a ello Venga Venga vamos Bien Ok Sirve Nice No hombre No te caigas al final Tío También depende mucho De la skill que me haga Podré conseguir algo tocho O no Pero también te digo También te digo Que no es 100% fiable De que yo vaya a conseguir algo 346 minutos más tarde Vamos Vale lo tengo Nivel 21 No entiendo mucho Que está pasando También te digo Vale Pero vamos a intentarlo Pasar el mapa este Cuanto antes Porque sinceramente Estoy un poco rayado Estoy un poco rayado Ahora mismo Vale Lo tengo Nivel 23 Madre del amor bendito Se complica Vamos Nivel 24 Un poco Bastante complicado Ese nivel También Nivel 49 Quedan 9 niveles Y de momento Lo que estamos viendo Es que ha parado Todo lo raro Ha parado Todo lo hackeado No sé si es que se viene algo Que da mucho miedo O que pasa aquí Pero vamos a ello Vale Nivel 42 Bastante sencillo Vale Este no ha sido sencillo Estamos muriendo también Un montón de veces Vale Nivel 43 Madre del amor bendito Vale Vamos Nivel 45 Nivel 46 Chicos Se viene Se viene la wea Tres últimos niveles Chavales Tres últimos niveles Se viene Se viene Lo que no debe Después de estos últimos Dos últimos niveles Gente Teóricamente Después de esto Al salirnos De la partida Del creativo Nos van a dar Algo Poner en un comentario Si pensáis Que nos van a dar Alguna skin hackeada O algo por el estilo Nivel 49 Vamos a darle De una De una Vamos a darle Mira voy a jugar Sin los cascos Porque no quiero Escuchar ningún tipo De ruido más Que sea lo que Dios quiera Sin cascos Y ya está Vale Vale Nivel 50 Último nivel Vamos Vamos Lo hemos conseguido El último nivel Era la primera Vamos a salirnos a la lobby Tenemos que ver Que nos han dado Tengo entendido Que ahora mismo Si abro los ojos Tengo en mis manos Una skin hackeada Vamos a abrirlo En 3 2 1 ¿Cuál es? No No, no, no No, no, no Es el que soy yo Que tiene un pendiente Esa sudadera Esa pantalón Esas zapatillas Las tengo yo No te creo Eso es real Espera chavales Espera chavales Esperad un segundo Que voy a ponerme la ropa Para que me veáis La comparativa Chicos Que de verdad No me puedo creer Que tenga mi propia skin Mira la sudadera de Levi's Los pantalones Y las zapatillas Literalmente Me acabo de poner Tal cual La skin que me han hecho Dejarme corticar Los desafíos Que tenemos Para desbloquear Un estilo hackeado De mi propia skin El primero sería Matar a 5 personas Esto puede llegar A ser complicado De vez en cuando Otras veces no El segundo sería Quedar en posición 10 Mucha gente Que ve mi directo Sabe que nunca lo consigo Y tercera Sería matar A 3 ranas Y a 3 pollos Yo no sé Quien ha hecho esto Pero Vamos a hacerlo Estúpido Vale gente Tenemos ranas Tenemos ranas Tenemos ranas Podemos completar El primer desafío O acercarnos un poco Vale Un bloci raptor No creo que valga A nada Pero vale Hemos matado una rana Lo tenemos Pero si mato Un bloci raptor Cuenta como Vale He matado a un bloci raptor Cuenta como el desafío No entiendo por qué Pero ha contado como desafío Espectacular He matado al bloci raptor Por lo tanto El desafío De matar a las ranas Y a las gallinas Se ha completado No entiendo por qué Faltarían las 5 personas Y hacer top 10 mínimo Y a por gente A por gente chicos Vale Se están disparando ahí arriba De dos lados distintos Así que vamos a aprovechar Y vamos a ir para allá A ver si vamos a hacernos Con alguna kill Está aquí arriba Está aquí Ahí está Nada de vida Está nada de vida Me va a matar ¿Cuál es la primera kill? ¿Puede ser? Primera kill chavales Let's go Pues de 344 partidas Lo hemos logrado Primera kill Gente 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 otra vez Al fondo 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 No te pongan el beso Bertungas Blanco 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 Si no lo mato Me corto La cabeza ¿Pero qué siento? Vale muerto Madre Let's go Let's go Let's go Dos kills Faltan 3 chavales Falta justo la mitad 2000 años más tarde Bueno Bueno Tenemos compañía Tenemos compañía Le pinchamos la rueda ¿Vale? Le quita vida Le quita vida Le quita vida ¿Vale? Vale Fuera 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 Let's go Quedan dos kills Let's go Queda muy poquito Viene alguien Ahí no Viene alguien ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! Queda una kill Let's go No viene nadie En toda la partida Viene ahora mismo Todo el mundo Tío De verdad No entiendo nada Oh rana Que estás aquí Cerca de mí No vengas a molestarme Queda una kill Chavales Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Aquí al fondo Vale Creo que no me ha visto Tío 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 Increíble Increíble arma De verdad Me encanta Me encanta La precisión de esta arma Que ratón Que ratón Vamos Adiós Si no me ha matado este hombre Esta partida La voy a ganar Comentar abajo Si pensáis que la gano O la pierdo Tengo muchísimas ganas De verdad De lograr De bloquear esto Porque es que No sé que me puede llegar A esperar Que tipo de skin Hackeada Estilo hackeado Me pueden llegar a dar Queda una persona Queda una persona Y lo bloqueamos Vamos que lo desbloqueamos Mi gente Vamos que lo desbloqueamos Hay que aguantar Hay que hacer un poquito La ratita La ratita Presumida Seis horas después Gente ha muerto Ha muerto Let's go Desbloqueado Que skin lo darán La vamos a ver A continuación Uy dios mío chavales Dios mío mi gente Nos acaban de dar Mi skin roja Que esto tiene pinta De ser estilo rubí O sea Skin Vertox rubí Espectacular la verdad Vamos a desbloquear El siguiente estilo De mi skin Para desbloquear El estilo de la skin De parkour Mega hiper tocha Tenemos que hacer Este parkour En 10 minutos Así que Vamos a ello Travel to the first planet Let's go Que vamos por los planetas Bienvenido a mercurio Bueno en vez de tanta cosa Vamos a hacerlo En vez de perder tanto tiempo Vamos a centrarnos Y hacerlo de una Porque es que si no Se nos va Se nos va Vale Bueno pero yo Por favor Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y bien Lo hemos conseguido Salto Ahora 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 sí Ahora sí Ahora no me No me fastidies Lo tengo Lo tengo Lo tengo No me puedo parar No me puedo parar No puedo parar, no puedo parar Eh, ok Bueno, 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 bueno Lo tengo Lo tengo No, tío, en la boca Se me va en la boca Vale, me paso el siguiente, eh, me lo paso ya Me lo paso, me lo paso, me lo paso Vale, next planet, next planet Lo tengo, vale, rápido, rápido No puedo perder el tiempo, no puedo perder el tiempo Vale, lo tengo Eh, por cierto, chavales, me he dado cuenta De que es 10 minutos por cada mapa O sea, cada mundo, o sea, no entiendo por qué Pensaba que iba a ser un poquito más complicado Vale, date el brío, sube, lo tienes Lo tienes Lo tengo, eh, lo tengo, chavales No lo tengo, no lo tengo, no lo tengo No lo tengo, no lo tengo No queda nada, no queda nada de tiempo No queda nada de tiempo Por Dios, hazlo rápido Hazlo rápido, por Dios Hazlo rápido, por Dios Que no, que no me da tiempo, eh Que no me da tiempo Esto es un troll, ¿no? La virgen Dios mío, pero si me puedo morir Lo tengo Vale, lo he pasado Lo he pasado justo cuando quedaba muy, muy poco Hemos completado los dos primeros mapas Vamos a por la tierra Let's go Let's go Vamos Eh, esto es una fumada, también lo digo Pero bueno, está bastante guapo Ok, vamos Venga, vamos Se te ha puesto otra vez el tiempo Tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo Vale, ahora Let's go Continuamos Tenemos tiempo, tenemos tiempo Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Esto es una fumada Esto es una fumada Esto es una fumada Esto es una fumada Y se me da muy mal Vale, lo he hecho Madre mía Escúchame No soy el mejor jugador de la historia Vale Lo tengo Vale Gira ya, gira ya, gira Gira, gira, gira Vale Let's go Lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho Vale, 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 bastante bien Bastante bien Pero ¿por qué hablo? Vamos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Soy buenísimo Soy buenísimo en los parkours Soy muy bueno Vamos No soy bueno No, 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 no soy bueno No soy bueno No soy bueno Vamos Lo tengo Let's go ¿Y ahora qué? Vale La nube, la otra nube Y para adentro Hemos completado la tierra Continuemos con el siguiente mapa El mar Empezamos genial La verdad Vamos Si es que no veo nada No veo nada No entiendo ¿Vale? Ah, casi, casi Vale, ahora Ah, me ha troleado ¿Vale? Bien Vale, continuamos Raka Perfecto 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 Vamos muy bien Joder, ¿por qué hablo? ¿De verdad? ¿Por qué hablo? Bien, bien, bien No El tiempo, el tiempo, el tiempo Vuela, el tiempo, vuela El tiempo, vuela El tiempo, vuela Que no ha llegado Me ha parecido una falta de respeto Espectacular ¿Vale? Lo tengo Menos mal que no han puesto De desafío morir Porque si no No lo había completado En mi vida esto Vamos Y ahora dentro Y pa Ding Ding, ding Lo hemos completado Chavales Lo hemos completado Ding, ding Motherfucking Ding Hemos completado Todos los mapas Todos los mundos Todo lo que tú quieras llamar Así que vamos para afuera Que nos van a dar Algo muy tocho Skin Esmeralda Bueno Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está